Hola, feliz lunes. Más de 300 trabajadores dependientes de la Fundación para la Salud de todo el Estado denunciaron atrasos en pagos desde el año 2006. Informan que introdujeron una demanda contra este organismo ante el Tribunal Superior del Trabajo, demanda que fue ganada por los trabajadores. Quienes esperan el pago lo antes posible, expresan que de estos 300, 180 pertenecen al Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera. Desde TV Andes en Trujillo, José Silva, Ante Cero, Benevisión.